¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal River Inter por los octavos de final de la Copa Libertadores. Estoy llegando al Monumental. En este video les voy a mostrar todo lo que es el partido en las tribunas y cómo se vive la Copa Libertadores en el Monumental. Así que les voy a algunas tomas y nos estaremos viendo ya adentro del stand. Un periodista de River que sube todo de los avances de la obra de River. Ahora el club. ¿Cuánto hace Nacho? Desde el 2020 haciendo el seguimiento de las obras del Monumental. Un par de días sube y viene acá y filma. Un re laburo Nacho. Felicitaciones. De Córdoba. Carlos Muchachos de Córdoba. Seguidores del canal. Me los crucé. Muy buena onda los chicos. Así que vamos River hoy. Vamos Nacho. Vamos. 3 a 0 hoy. Y ahora sí Millos. Ya estamos yendo a los controles y nos estaremos viendo adentro del estadio. Voy así una y media. Ahí cerca de los bombos. Así que vamos a ver cómo es la movida hoy en las tribunas. Bueno Millos. Ya pasamos los controles. Estoy yendo a síbora y media como les dije anteriormente por primera vez cerca a los bombos. Faltan dos horas para que arranque el partido y ya estamos acá en el Mono. Acá estamos Millos. Vamos River hoy. Y acá estamos llegando Millos a la parte de la Sibori. Ahí está la escalera que te lleva a la tribuna alta. Ahí está la pantalla. Acá donde están haciendo obras. Que de paso le digo a Millos que voy a aprovechar para grabar los palcos de la Sibori media. Los nuevos que están haciendo. Pero en este video no se los voy a mostrar. Sino que más que nada quiero mostrar cómo se va a vivir el partido con Inter. Así que no se pierdan el próximo video que va a ser sobre las obras en el Monumental. Lo que logre grabar hoy en la previa del partido y pospartido. Y ahora sí ya nos vemos adentro de la tribuna. Me tocó subir la escalera Millos. Ahí se ve el puente Labruna de fondo. Allá se ve la otra. Así es por dentro. Y ahora sí vamos a desembocar en la tribuna. Y acá estamos Millos. Vamos a desembocar en la corte. Vamos a desembocar en la corte. Vamos a desembocar en la corte. Se prendió la previa Millos contra los de Inter. Allá se ve la bandera de Basta de Brasil. Y al lado está la hinchada del Inter que comenzaron ya los duelos de hinchada. Y ahí sale justamente Armari a hacer la entrada en calor. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero a los libertadores y los moteros matar Yo se quedo en un horario, yo se quedo en un bar Quiero a los libertadores y los moteros matar Yo se quedo en un bar Quiero a los libertadores y los moteros matar Yo se quedo en un bar Quiero a los libertadores y los moteros matar Yo se quedo en un bar Quiero a los libertadores y los moteros matar 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 ¡Gracias! 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 el gol en la última jugada del primer tiempo arbitraje bastante polémico porque todas para Inter así que veremos que pasa en la segunda etapa espero que River lo pueda dar vuelta aunque sea ganar el partido vamos River se viene al segundo tiempo a dar la vuelta un saludo 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 ¡Vamos, vamos, vamos, un millonario! ¡Y el peor todo lo encuentro en grado! ¡Quiero dar la vuelta a esta copa! ¡Para que sobe toda la hoja! ¡Este es la chichara! ¡La que está en la vuelta, se me parará! ¡Vamos, vamos, vamos, un millonario! ¡Este es la chichara! ¡Este es la chichara! ¡La que está en la vuelta, se me parará! ¡La boca ya está en la vuelta, se me parará! ¡Vamos, vamos, un millonario! ¡Este es la chichara! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, ¡vamos, vamos! A pesar de los años y no está los tilitos, esta es una mitad, y yo la he pedido, yo la he pedido, yo la he pedido, yo la he pedido, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!